Es mi extraño del mundo Vamos con la noticia turbante Si extraña del mundo Bambino Vamos a ver Vamos a ver Gente de lasaña manicotti Spaghetti Macaroni and cheese Oye Luis Te voy a interrumpir porque voy a empezar yo hoy Porque tengo una super grande Hoy tengo una super grande Que bien Hoy nada más Adelante En South Africa Ben Nanutapa de 13 años Tiene un gran problema Luis Usa 23 y medio de 6 de zapatos Diablo A los 13 años Y no puede conseguir zapatos Y cada par que han visto En la internet para él vale sobre 300 dólares Porque tiene que mandarle Tiene que ser ¿Cuánto de zapatos? 23 y medio Damn Si eso es equivalente a A lo que dicen que es Este hombre no puede caminar Porque Y encontró las 3 patas Hombre Bueno Luis Trejando 3 huellas en la arena Encontramos el negro de Whatsapp Yeah The legend Is true She killed Ma un ejemplo She killed Unions a 22 Y el luchador Big show Que es el El Big show Yes Go ahead Usa 623 Tú lo conoces al Big show Sí Yo sí Él me levantó un día Te levantó el Big show Tú lo has visto Es grande y fuerte No Seguro si me levantó Con la mano para arriba Así Y me tenía aquí ¿De verdad? ¿De verdad? Yeah There's a picture Me and him He had me I hang him by the neck Por el cuello Diablo So el Big show Te agarró por el cuello Sí Te trepó en la pared No Why? Why was that? Para cogerte una foto Para cogerme una foto Eso es lo funny Que si por ejemplo Usted es famoso Por insultar gente Pues la gente Los fanáticos bailan Y le dicen Loco insultame Dime una vaina Sí El Big show Es famoso por pegar gente así Y levantar a la gente Hágame el favor Loco Abolcame y pégame Contra la pared Ya lo grande 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 Es como la gente 23 zapatos Diablo A los 13 años de edad So the kid is gonna be like 30 zapatos Sí Grande La gente que son pequeñitas Que siempre se quejan De que todo el mundo Viene y lo carga Y dice Yo no soy peluche Sí, es verdad Es verdad Un instinto siempre Uno como que quiere levantar La gente chiquita Muñequito ¿Qué te iba a decir? Diablo, no For real 23 zapatos A los 13 años So what He's gonna be What do you think He's gonna be Like 25 Probably O 26 por ahí Y hasta que edad Siguen creciendo los pies Y el es gigante también O es nada más los pies Porque Mide 6, 7 A los 13 años Te imagino un enano Con esa pata No, se ve muy raro Patón Un enano patón Te imagino tu enano Con los pies chiquitos Digo, un gigante Con los pies chiquitos Todo el tiempo Se cayó Ya se tiene su futuro hecho Luis Este no va a pagar por escuela Ni va a pagar por nada Porque lo va a coger Una universidad de esta Y lo va a poner a jugar Básquetbol rápido Dice que Lo que tienen que Empezarlo a entrenar Desde ya Porque esa gente Después crece Y tiene muchísima Se atrofia los músculos Eso o sea Y si el va a jugar deporte Tiene que empezar a ponerse fuerte Ahora If it doesn't work out Y va a ser un gigante Esa gente se va jorobando Después de eso Había un jugador Que se llamaba Manu Ball Que me día 7, 7 Diablo Pero los pies siguen creciendo Una anguila Una malita anguila Parece Dice que normalmente Entre la edad de 10 años Las mujeres Terminan Completar el crecimiento De sus pies Pero sin embargo Los adolescentes Entre los 14 y 16 años Que es cuando para de crecer Wait, what do you mean Las niñas a los 10 años Ya le deja de crecer el pie A los 10 años La mayoría de las niñas Tienen el 90% De sus pies Ya Ah, ok Todavía le crece un poco Y los hombres A esos 10 años Como un 80% Dice que los Que le crece más Hasta los 14 o 16 Todavía los varones Ok Todavía le puede crecer Bueno Yes Ya a los 40 y pico Ya no crece Ok Let's move on Alright Por otra parte señores Ok Esto fue en un pueblito Que se llama Mars, Pennsylvania En otro planeta Pensilvania La policía arrestó A un dentista Luego de que su propio Staff Llamara al 9-11 Para reportarlo Oh El doctor Gregory Bellotti Bellotti El tipo tiene El dueño de Refresh Mental Management Clinic En Mars, Pennsylvania Y aparentemente El individuo Intervino con 7 pacientes Mientras estaba Completamente Borracho Dice que bien Borracho De hecho Él se confesó A las autoridades Que él se había bebido Un litro de vodka ¿De la vodka? Antes de comenzar Su día de trabajo Toma So Imagínate Cuando tu propio staff Llama al 9-1-1 Eso es que está bien borracho De verdad Ay, por otra parte Un oso Se metió en una SUV Y parece que Sin querer Le botó el cambio O sea, lo puso En neutro Y se fue Nada, el oso Un oso Por un ratito La gente vio Bajando la cuesta Un oso En un SUV Finalmente El oso Chocó contra Una caja de esas Que tiene muchos buzones En el vecindario Y entonces El señor que vivía al frente Dijo Maldito oso Cuando las autoridades llegaron El oso se había hecho La gracia Dentro del carro Se asustó Antes de irse No sabía cómo frenar Claro El oso El oso El oso Por ir para abajo Ok Ok Esto fue En Liverpool En Inglaterra Este es uno De los peligros De que hoy en día La gente va Al internet En vez de buscar Un doctor People go online Para sus propios Tratamientos Inclusive Este es un caso Interesante Donde esta mujer Pertenecía A un grupo De personas Que tienen como Un Some kind of Club De gente Que está buscando Curas Para el autismo Pero este Grupo específico De padres Tienen Creen que El autismo Es causado Por parásitos Ok You're in the club Yep Oye esto Dice Parents Cuesta 78 dólares Va de vuelta La membresía Dice Entonces La mujer Lo que hizo Fue que le empezó Dar tratamientos Al niño De bleach So Incluía Sodium chloride Y hydrochloric acid Y esto Tú lo juntas Y hace bleach Oh Como cloro Supuestamente Ella le daba Y que enema De esto Al niño Enema de blanqueador Enema de blanqueador Y que para curarle Y que los parásitos Porque eso era lo que Lo tenía Autista What Si Pero si ¿Qué fue? Yo entrevisté Dos veces A Carrie Rivera ¿Quién es? Que ella es Ella tiene un hijo autista Al cual curó Ella ha curado Más de 165 niños Es un momento De medicina Pero el autismo El autismo Es una religión No es No señor Autista La iglesia autista Sí Bautista Dígale Dígale Que usted sabe Oh Bautista No es lo mismo Eso yo le estaba explicando No Eso no es lo que Estaba diciendo Adelante Bueno Es un movimiento De medicina Alternativa Y entonces Ya han curado A muchos niños De esto El problema Es que esa no es La solución Muchas personas Ponen lo que no es Dios De cloruro De 20% Entonces La gente No lee Y pone un porcentaje Más alto Y le ponen Bleach Y eso Listen You should not I don't think You should have Enema De bleach That is Completely Ridiculous Y hay gente Inclusive Que se lo Toma por Vía oral También Crazy Don't do that Don't freaking buy Como este curas En el internet Un club de desgraciados Nunca Alright Por otra parte La policía Responde A una llamada De emergencia Donde un gato Estaba subido En un árbol Esto ocurrió En Newport Oregon Hay que un gato Con un rifle En una rama De un árbol Hay un gato Hay un gato Hay un gato Hay un gato Aguantando un rifle En una rama Del árbol A la orilla Del mar Sabí que un gato Trepa en el árbol Y que con un rifle Las autoridades Llegaron Y una Un canine Un perro Un perro Un agente Perífero De la policía Ayudó a las autoridades A determinar De que el gato No estaba en posesión De un arma Sencillamente El gato Estaba trepado En el árbol Pero estaba Al lado De una rama Que parece Que asemejaba A un rifle Un gato Un gato De tiempo Llamar a las autoridades Exactamente Este hombre Fue Arrestado Dice Un individuo Fue arrestado After Toating Wheatfield Granola Bars El tipo Estaba ahí Que vendiendo En Jersey City New Jersey Michael Ha regalado Parece Que ha vendido Marihuana Pero el tipo Lo que hace Que lo ponía En granola Bars En barras De desayuno En cereal Bar De granola De trigo Si hombre Ah so They were Edibles Is that what it was Very nice Marihuana It's a great idea Marihuanola Tipo le encontraron Parece que estaba Muy No sé si Es que gente La marihuana Está Mucho más Regada Hoy en día Como que es más normal Que todo el mundo Se da su tabaquito Y que se yo Si Quien único No acepta eso Es el gobierno Pero bueno Este Y hay gente Que frescamente Se están anunciando En lugares Donde Donde no es legal O si Y no si Hay gente Que tiene tacetica Y vaina Vendiéndola Si Haciendo party De esa vaina Deliver Y toda la vaina It's like Very open Como que Pero esta es marihuana Como que Como que me van a arrestar Por esto El tipo lo agarraron Y que vendiendo Granola Bars Bueno Ahora está detrás De la barra Es un desayuno La detrás De la barra Un desayuno De campeones Esto fue En United Kingdom Un chamaco De un niño De 55 años Peter Smith De Manchester Estaba preso Porque lo habían acusado De posesión ilegal De armas Y de vender droga Y que se yo Que diablo El hombre Se quería matar So Parece que Él se hizo Como el calmado Y dijo ya Ya yo no me quiero matar Pero me Ay me quiero afeitar Para sentirme mejor So le trajeron Una navaja de afeitar Y con eso Se lo cortó ¿Por qué le quitárselo con eso? No Porque diablo Le dieron una maldita navaja A un preso ¿Cómo se hizo eso? Un hombre que se quería matar Le daban una navaja Claro Talidez Y sobrevivió El hombre De la cortada De su hijo Si lo llevaron al hospital Y los doctores Pasaron 26 horas Tratando de salvar El órgano del tipo But they failed No pudieron pegárselo No pudieron pegárselo Yo no sé si fue que Él se lo cortó Y después lo pisó Los médicos no pudieron salvárselo Pero oye Qué insistente Los médicos Parece que ese día En ese hospital No había una gente Con ataca el corazón 26 horas Tratando de salvarle La vainita A un tipo Y no pudieron No y el tipo Debe ser Alguien que Un doctor o algo Porque mochárselo Así tan rápido Que no le dé tiempo A ellos Hacer nada ¿Te entiendes? No O sea A él lo salvaron Al órgano Fue que no lo salvaron Sí Pero el cortarse Al órgano Eso debe tomar Un ratico No sé si el tuyo Pero el mío Tiene que tener filo Tiene que tener filo El chuchillo Para eso Sí No Y cuando él dice Olga No se refiere a su hígado De Luis Jiménez Show Es lo que escucho yo De Luis Jiménez Show No lo quiten de ahí De Luis Jiménez Show We'll be right back Cuando tú te estés bañando O manejando De Luis Jiménez Show Dile a tu jefe Que se vaya pa'l trabajo Porque este show No es un relajo Luis Jiménez Lo tiene chiquito Pero tú sabes Que él es tu favorito Nosotros no tenemos competencia Luis Jiménez Es el dueño De la audiencia Todo el mundo Gritando Wow Porque acaba de empezar El Luis Jiménez Show Informarnos El show de Luis Jiménez Presenta El Noticiego Sí El único noticiero Que como es por la radio Y no se ve Por eso se llama El Noticiego Con ustedes Guillermo Guillén ¡Guillermo! 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 Comenzaremos a informarle A nuestro público Cuáles serán las noticias Que estaremos ampliando Esta noche a las 11 ¡Guillermo! 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 Comenzamos con las noticias Se enoja el locutor de noticias Por un coro innecesario Mientras él comienza el noticiero ¡Guillermo! ¡Guillermo! Estamos transmitiendo en vivo Desde el lugar de los hechos Aquí mismo En el estudio ¡Guillermo! ¡Guillermo! Noticia acabada de recibir Abruptamente Termina el coro Que impedía que se comenzara Este noticiero Amigas y amigos Un compadre mató a otro Apuñalada Porque este estuvo de acuerdo Con él No porque estuvieron en desacuerdo No haga preguntas En el medio del noticiero Repito Un compadre mata a otro Apuñalada Porque estuvo de acuerdo con él Sí El compadre dijo Mi mujer es tremenda en la cama Y su compadre dijo Sí es verdad ¡Guillermo! 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 Un jugador de fútbol Demandó a la FIFA Porque le dieron la copa de campeonato Con cacaf Y él no la quería así La policía detuvo Dice que gracias a ellos Los tubos están bien cuidados El desempleo está tan terrible Que los constructores de carreteras Están trabajando con los raperos Haciendo pistas Va ¿Quiere? ¿Quiere? ¡I got it! Un hombre que lleva 20 años sin usar zapatos Dice que lo hace por orden del médico Tenemos declaraciones Sí, yo fui al doctor de los huesos Y él me dijo que era un problema de calcio Ah, pues yo ahora ando de calcio para todos lados Más de este reportaje médico esta noche a las 11 Y finalmente Barbero se aparece con tijeras y máquina de recortar a la corte Porque quiere ir a pelar su caso Estas y otras noticias las ampliamos esta noche a las 11 En el Noticier les habló Guillermo Guillermo Hasta aquí El Noticier Con Guillermo Guillermo Una labor encomiable, encomiable Encomiable ¿Qué hacen esa gente del Noticier Estás Escuchando El número uno Del Luis y el Chau